Yo, Alfredo, te recibo a ti, Angélica, como esposa y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad. Yo, Angélica, a ti, Angélica, te recibo como esposo y prometo serte fiel en lo favorable y en lo adverso, con salud o enfermedad y así amarte y respetarte. Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios, hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Y nunca estuve tan seguro de amar así sin condición. Mierrándote, mi amor, te juro que dar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuándo te quiero, amándote hasta mi final. Mi dulce amor, ¿dónde estarás? Necesito de tu beso. Soy un clave el que se muere sin rocío. Soy el día que en la tarde desfallece. Sin tus besos, sin tu aliento, mi vida es un tormento sin destino. Dulce ilusión, ¿dónde andará? Necesito de tu aliento. Siento morir por la angustia de no verte, poco a poco se termina mi existencia. ¡Siento morir por la angustia! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!